Muy buenas pequeñines, hoy en Océano de Juego presentamos el juego de Luxor, juego editado originalmente por Queen Games y traído a España de la mano de The Beard. Su creador es Rudinger Dorp y las ilustraciones corren a cargo de Denis Louwassen, juego que ha estado nominado al speed de llaves del 2018. De 2 a 4 jugadores para mayores de 8 años y una duración aproximada de unos 45 minutos. Vamos a matizar algunas cositas. Yo lo he probado a 2 y 3 jugadores y escala muy muy bien. Para mayores de 8 años yo lo veo correcto y 45 minutos lo veo también muy correcto. Las primeras partidas eran un poquito más largas pero 60 minutos a lo sumo. Vamos a irnos a la temática del juego para pasar a la mecánica. Adéntrate con tus aventureros en el legendario templo de Luxor en busca de preciosos, preciosos tesoros. Los jugadores intentarán ser los primeros en alcanzar la cámara funeraria del faraón, además de ir recogiendo los tesoros que hayan en los pasadizos del templo. Para ello usan cartas de su mano que le permitirán mover a sus aventureros. Cuanto más se acerque un aventurero a la cámara funeraria y cuanto más tesoros recoja por el camino, más puntos de victoria tendrá. O conseguiré. Bien, pues Luxor, como ha dicho la explicación del juego, cada uno de nosotros tendremos unos aventureros y tendremos que ir consiguiendo el mayor número de tesoros y avanzando nuestros aventureros lo más lejos, lo más adentro de la cámara funeraria. El juego termina en el momento de que dos jugadores hayan entrado dentro de la cámara funeraria y hayan conseguido robar dos sarcophagos. Al final de la partida el que más puntos tenga de victoria será el ganador. ¿Qué es lo que tiene este juego? Tiene set collection, que al final por los diferentes tipos de tesoros nos va a puntuar, y tiene una mecánica de mano que es lo que yo creo que es la esencia del juego, donde tendremos cinco cartas y solamente podemos robar de las exteriores, podemos utilizar dos de las exteriores, o esta o esta. Luego cuando tenemos que robar para tener cinco cartas en la mano, se colocará en la zona del medio. Esa mecánica me ha entusiasmado muchísimo. Bien, una vez explicado un poquito cómo funciona Luxor, vamos a ver directamente de ahí. ¿Cómo se juega? Bien pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega Luxor. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Os he dejado el tablero vacío y ya veréis que la preparación es un poquito más larga, porque hay que rellenarlo completamente. Para empezar vamos a rellenar los tableros pequeñitos. Aquí tenemos los bonus, o los comodines mejor dicho, que hemos hecho un ejemplito aquí. Hemos dejado una muestra también de llaves y de escarabajos. Luego aquí en esta tabla veréis que hay un 1, un 2 y un 3. Pues son estas cartas que vienen con un 1 aquí. Las barajamos y las colocamos. Tanto el 1, como las de dos ojos, como las de tres. Bien, luego tenemos aquí unas losetas amarillas que las pondremos en su símbolo correspondiente. Entonces esta la ponemos aquí, esta la ponemos aquí, esta la ponemos aquí. Vamos a hacerlo rápido porque... listo. Ya tenemos las primeras losetas colocadas. Luego tenemos que colocar las de avance. Pues barajamos y la vamos poniendo sobre la marcha. Pues esta la ponemos aquí, esta aquí, esta aquí y esta aquí. Las dos sobrantes van a la caja. Luego que tenemos más, vamos a colocar lo que son las losetas, que sería completar totalmente el tablero. Pues lo ponemos, vamos colocando de forma aleatoria. Veréis que hay algunas losetas que tienen iconos de animales. Pues esas losetas son estas, que se a un lado de la mesa, que generarán algún tipo de efecto o algún tipo de bonificación en la partida. Y ahora después explicaremos cómo se ponen o qué efectos son los que tienen cada una de las figuras correspondientes. Listo. Ya hemos completado el tablero. Ahora, cada jugador recibirá, este es el mazo de cartas, el mazo de robo, y cada jugador recibirá cinco peones, de los cuales dos coloca al principio de la tumba, y uno en la estatua. Tanto aquí, como aquí, como aquí. Tanto el rojo como el verde. Colocamos los tokens de puntuación en el número cero, una fichita cada uno para saber quién es el jugador, para saber qué jugador es, y luego el token de jugador inicial. Se lo vamos a dar al jugador verde. El dado para lo que nos haga falta, y una vez preparado, a cada jugador le damos cinco cartas del mazo de robo. Cuando se dan las cartas, las cartas no se pueden modificar como te las dan. Así son las cartas, ¿de acuerdo? Este es el orden que deben de tener, y no se puede inquebrantar. Tanto el amarillo como el rojo. Cinco cartas, y este es su orden. Bien, una vez explicado y preparado la partida, vamos a ver cómo se funciona. Vamos a explicar ahora cómo funciona el turno. En el turno se hacen tres cosas. Una, el movimiento. Otra, la acción, si se puede realizar una acción. Y la tercera es robar una carta. ¿Cómo se realiza el movimiento? Pues tenemos en nuestra mano, como hemos dicho antes, cinco cartas. De las cuales solamente podemos utilizar dos. Las de los extremos. Podemos utilizar el dos, o este que es un dado. En las cartas básicas, después os explicaré las cartas más avanzadas, qué es lo que significan, pues nos pondrá un número, que será el número de pasos. Un uno, en este caso, más o menos, que puede ir hacia delante o hacia detrás. O tiramos el dado, y será el movimiento aleatorio. Pues, pues imaginamos que cogemos este dos y lo lanzamos. Lo ponemos aquí y avanzamos. Y llegamos aquí. Eso sería un movimiento básico. ¿Qué tipo de movimiento podemos realizar? Aparte de ese, imaginamos que en vez de este, vamos a hacer un poco de trampas. Este cinco, pues avanzamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. En el momento que pasemos una estatua de Anubis, cogemos a este investigador, a este arqueólogo, como queráis llamarlo, y lo ponemos en la entrada de la tumba. ¿Qué más podemos hacer? Imaginamos que notan estas losetas. Hemos recogido esta loseta, ¿vale? Pues si tenemos que hacer cinco de movimiento, la loseta que no está, no la saltamos. Sería uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora explicaré cómo se cogen losetas. Y si empezamos desde una loseta vacía, pues haremos el movimiento normal. Pues si tenemos cinco, pues repetimos. Uno, dos, tres. Bueno, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tan sencillo es el movimiento como es. Y como ya sabéis, el movimiento se demuestra andando. Bien, explicado cómo se realiza el movimiento, vamos a explicar cómo se realizan las acciones en este juego. La segunda acción que podemos realizar sería la de ejercer una acción. Pues entonces, lo primero que vamos a ir haciendo, explicando las acciones anteriores y realizándolas. En este caso, por ejemplo, tenemos un dos. Lanzamos este dos y nos movemos. La que nosotros queramos. Uno y dos. Tenemos que ver cada loseta, viene representada el número de aventureros que nos hacen falta para poder adquirirla. En este caso, tenemos que tener dos. En la que hemos caído, hace falta solamente uno. Pues entonces, cogemos esta loseta, nos la llevamos a nuestra zona de juego. Y estos son los puntos de victoria que tenemos que marcar. Así que ganamos un punto de victoria. Y esta loseta nos la llevamos a nuestra zona de juego. Hay losetas que están vacías y no pasa nada, pero hay otras losetas que contienen una figura. En este caso, cogemos las losetas de serpiente y las marcamos. Y las ponemos encima. Si a través del movimiento, porque habrán cartas donde nos dicen que podemos mover a varios aventureros y cada uno cae en una acción diferente, solamente por rondas se puede ejercer una acción. Imaginaros que este y este jugador avanzan uno. Imaginemos que este está aquí y todos avanzan uno. Este avanza uno y este avanza uno. Hay dos acciones disponibles. Pues solamente podemos realizar una de esas acciones. ¿Qué decir con esto? Pues solamente para las acciones es coger a nuestro peón, ver si podemos coger una de esas losetas y llevársela a nuestra zona de juego, marcándonos la puntuación. Bueno, podemos hacer esto o podemos, en las básicas podemos poner aquí, que sería coger del tablero o una llave o un ojo. ¿Vale? Una carta de un ojo o una llave. Que son bastante importantes. ¿Por qué son importantes? Porque son, para poder entrar a la tumba, necesitamos un objetivo de una llave. A ver, que os voy a bajar un poquito, aquí. Para entrar a la tumba, necesitáis una llave. ¿Qué más cartas podéis ver? Pues tenemos esta loseta, o esta mejor dicho, que si caemos aquí, hacemos el movimiento uno, directamente nos da uno más de movimiento. Y estas son las losetas básicas. Como ya he dicho, al final de la explicación, de explicar simplemente cómo funciona el juego, vamos a explicar todos los tipos de losetas que hay. Explicado cómo funciona la acción, nunca mejor dicho, de acción, la segunda parte del turno, vamos a explicar la última parte. Pues la última parte del turno sería la de robar cartas. Repetimos, hemos jugado una carta, dos, hemos podido añadir, y ahora tenemos cuatro cartas. Pues tenemos que coger una de aquí y robarla. ¿Dónde se coloca? En el medio. Siempre se colocan en el medio. Y así en este turno se puede jugar o esta o esta. Y estas cartas irán rotando dependiendo de las cartas que usemos. Cuando se acabe el mazo de robo, que esté todo en el descarte, se baraja y se vuelve a hacer una nueva pila de robo. Tanto las cartas básicas como las cartas que hayamos ido consiguiendo a través de estas losetas o de nuevas losetas que puedan aparecer en los iconos. En estas losetas de animales. Bien, una vez explicado el turno, tan sencillo como mover, ver si se puede realizar una acción y robar, vamos a explicaros ahora una a una todas las losetas y todas las cartas antes de explicar cómo se acaba la partida. Vamos a explicar ahora lo que son las losetas especiales y las cartas especiales. Si nuestro aventurero cae en una loseta, como puede ser en esta del escarabajo, cogerá el escarabajo y se lo llevará a su zona de juego. Este escarabajo dará una puntuación al final de la partida. Si caemos en esta loseta, nos dará un comodín para completar nuestro set. Que ahora explicaremos en la puntuación final cómo se realizan los tríos en este juego. Si cae en esta loseta, pues puede coger de esta tabla una carta, la primera carta que sea de dos ojos o de tres ojos. Si caemos en un túnel, automáticamente nos llevará a otro túnel que esté abierto. Si no, nos quedamos en este. Si tenemos este túnel, pues si caemos aquí, pues directamente nos llevará aquí. Nos llevará al siguiente túnel más alejado. Si hay un túnel en medio, pues si hay tres túneles, pues el primero te llevará al segundo y el segundo te llevará al tercero. Y por último tenemos esta loseta que o cogemos comodín o cogemos escarabajo. Las dos cosas no podemos cogerlas. Bien, una vez explicadas las losetas especiales, vámonos con las cartas especiales. Tenemos de uno, dos o tres ojos. Pues aquí nos dice que podemos coger, si tenemos esta carta y lanzarla, podemos movernos de uno a tres movimientos. Podemos del uno, dos o tres movimientos. Si tenemos esta carta, podemos coger o movernos uno o lanzar el dado. Si tenemos esta carta, nos dice que todos los aventureros avanzarán uno, hacia adelante. Esta es lo mismo, esta es lo mismo, esta es lo mismo y esto es lo mismo. Bien, esto sería respecto a un ojo. Con dos ojos, pues nos dice que este aventurero avanza uno. Pero para recoger un tesoro necesitará uno menos. Quiero decir que si este jugador avanza uno y cae en esta loseta que necesita dos, cogerá automáticamente este tesoro. Con este avanzarán todos los exploradores suyos, dos movimientos. Con esta carta nos dice que el último explorador se pondrá en el lugar, en el sitio que esté el penúltimo de su zona. Quiero decir que el último explorador se colocará en el mismo lugar que el penúltimo explorador. Y los demás ya están explicados. Bien, y pasamos a las cartas de tres ojos. Como veis ya aquí el rango superior, no es del uno al tres como puede ser en el uno ojo, sino ya es de uno a cinco. Aquí nos dice que nos movemos tres y necesitamos un explorador menos. Avanza del último al penúltimo. Todos los exploradores avanzan dos. Tres y menos, dos y menos y de uno a seis. Bien, pues estas son todas las cartas especiales. Ahora vamos a explicar cómo se acaba la partida y cómo se realiza la puntuación. Lo último que nos queda por explicar es cómo se acaba la partida y cómo se puntúa. La partida se acaba en el momento que el segundo explorador entre dentro de la cámara de los tesoros. ¿Cómo se entra? Pues gastando el movimiento justo y una llave. Imaginemos que el jugador verde ya en anteriores ocasiones ha entrado y coge el sarcófago de mayor nivel, que se lo lleva a su zona de juego. Entonces, imaginamos que nos toca el jugador rojo. Nos toca a nosotros. Lanzamos este uno. Y este jugador entra. Este aventurero entra, gasta una llave y se lleva este sarcófago provocando el final de partida. Juegan todos los jugadores el mismo número de turnos y se acaba la partida. Una vez que se ha acabado la partida, vamos a irnos a ver cómo se acaba. Pues aquí tenemos una tabla que nos lo va a explicar. En primer lugar, puntuamos por los aventureros en la zona en la que estén. En este caso, este jugador, este aventurero puntuaría 13 puntos. Que los ponemos aquí. Pues estamos aquí en el 35, 45 y el 48. Y lo vamos a eliminar para saber que ya lo hemos puntuado. Y vamos a por aquí. Aquí 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues este, fuera. Este, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este, fuera. Este, 0. No puntúa. Está en la zona que no tiene punto. Así que no puntúa nada. Y este, 2 puntitos. Pues 2 puntitos. Ya hemos puntuado a todos nuestros exploradores. Lo siguiente que tenemos que puntuar son las momias que hemos adquirido. En este caso hemos adquirido 3. La última momia de 3. Pues nos puntuamos esos puntos. 1, 2 y 3. Luego las llaves que tengamos. Todas las llaves valen 1 punto. Tenemos 2 llaves. Pues las ponemos aquí abajo. Para saber que le hemos puntuado. 1 y 2. Y luego los tríos. Tenemos que ver cuántos tríos tenemos en nuestra zona de juego. Pues de las jarras tenemos... Los de las vasijas tenemos 3. De los collares tenemos 3. Mira, en este caso tenemos... Y 3 estatuas. Así que puntuaríamos 3. Si nos faltara... Imaginamos que nos falta un collar. Si nos faltara un collar lo podemos poner como un comodín. Pero nunca podremos formar un trío con dos comodines. Solamente podremos formarnos con uno. Uno de cada. Quiero decir... Si por ejemplo nos faltara también una jarra. Pues... Un trío sería... Uno. Un comodín. Y una jarra. Formando este collar. Otro trío sería... La estatua, el collar y el comodín. Y por último... Nos formaríamos ese trío. Nos vamos a la tabla de puntuación. Y vemos cuántos... Cuántos tenemos que puntuar. Aquí nos dicen lo que vamos a puntuar. Si tenemos 3 estrellos... Pues 12 puntos. Del 70 al 82. Y por último los escarabajos. Tenemos un puntito. Y 3 puntos. 1, 2, 3. Y al final de la partida el que más puntos tenga... Será el ganador de este... Luxor. Espero que os haya gustado este tutorial. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!